Bueno, vamos a ir con la última charla que soy yo. Al final me he quedado aquí un poco para el final. A ver si me he quedado. La verdad es que todo esto es bastante raro. Al final yo estoy habituado a hablar en público, pero siempre en un foro en el que puedes ver a la gente, en el que puedes hablar con ellos, puedes mirar una cara. Ahora miras un punto verde. Entonces un punto verde no es lo mismo. Bueno, yo vengo a contaros sobre todo las acciones a nivel de CREO que pueden hacerse para las próximas ocho semanas. Ocho semanas sobre todo porque evidentemente en cualquier negocio, independientemente del tamaño que tenga, estamos en un periodo muy crítico, pero también son aprendizajes que pueden ser 100% aplicables independientemente de que nos encontremos en un estado de alarma como estamos ahora o en otro tipo de situación. En realidad, por no ser oportunista, digamos que serían acciones de CREO a corto plazo que pueden hacerse y sobre todo para el momento actual. Como os he dicho al principio hace ya más de tres horas, que hay que agradeceros muchísimo a los que sigáis estando ahí, que aguantéis esto durante casi tres horas, bueno, durante tres horas y cuarto. Al final nosotros hicimos un poco esto con una voluntad de echar un cable, de ayudar y haciéndolo con las cosas que nosotros sabemos hacer, no con las que no sabemos hacer. Entonces, bueno, vamos a hablar de acciones de CREO que pueden hacerse en un espacio de ocho semanas. ¿Cuál es el escenario actual en el que nos encontramos? ¿Cómo debe pensar un retail versus un minorista, un comercio minorista versus alguien que vende servicios? En qué debemos fijarnos a todos los niveles, en qué debemos fijarnos y luego también cómo podemos planear acciones y cómo podemos medirlas. En primer lugar, ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, hay cuatro escenarios básicos de consumo. Y cada uno además tiene un conjunto de variables importante que modifica los comportamientos o las necesidades con las que nos podemos encontrar. Al final lo que cualquier empresa o cualquier negocio tiene que entender es si la propuesta de valor que tiene o que ha tenido siempre es aplicable al escenario de consumo actual. Ya nos preocuparemos dentro de no sabemos cuánto tiempo ninguno de nosotros de cuál será el escenario de consumo post-COVID en este caso o cuál será el escenario de consumo cuando acabe el estado de alarma. Pero la realidad es que hoy día todas las empresas, llámense como se llamen, tengan el tamaño que tengan, se tienen que enfrentar a un escenario de consumo inusual. Al final estamos en un escenario de consumo de tomar decisiones de manera adaptativa, de tomar decisiones en base al entorno actual y en función de la información que vamos teniendo cada día. Esa información de hace una semana era válida, ahora no lo es. Hay cuatro grandes escenarios. El primer escenario es aquella persona que está pasando el confinamiento en solitario. Al final gente que está viviendo estos días completamente sola. Claro, pensad en las necesidades a todos los niveles que puede tener una persona que está sola en su casa. O sea, ¿te le trabaja o no te le trabaja? Porque también puede ser alguien que esté dentro de un ERTE o que esté en otro tipo de situación. ¿Es alguien que se va a preocupar por su forma física o no? ¿Es alguien que se va a preocupar por su alimentación o no? ¿Es alguien que tiene recursos para estar entretenido y para tener ocio o no? Es decir, ¿cómo pasas el confinamiento solo? Con además una restricción tan grande. Pensad que el entorno en estos momentos nos limita mucho. O sea, tú no puedes hacer una vida normal. Porque para nosotros era una vida normal hasta hace poco más de un mes. Al final, por ejemplo, lo que sucede y lo que vemos en muchos casos en el escenario de confinamiento en solitario son comportamientos como esto. Esto que veis son las comparaciones en ventas y en volúmenes de tráfico de cosmética. Por ejemplo, cosmética, belleza, todo lo que son perfumes, tintes, tratamientos reafirmantes, champú, gel. Bueno, podría parecer que al final lo vas a comprar en el supermercado, etc. Estos son datos de nuestro estudio de impacto del COVID en negocios digitales que tenéis ahí en el enlace. Y estos son datos, por ejemplo, del sector de belleza. Y, curiosamente, a partir, sobre todo a partir de la primera prórroga del estado de alarma, a partir del 26 de marzo, a partir del 26 de marzo y de la primera, las ventas se disparan. O sea, estamos hablando de sites que pueden estar vendiendo entre un 50 y un 70% más que el año pasado. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de necesidades para el confinamiento, también para el confinamiento en solitario, que tú tienes que resolver. Por ejemplo, una cosa muy curiosa es el incremento brutal en la venta de tintes. Evidentemente, no puedes ir a la peluquería. Hay gente que opta por hacer como yo y hacerse aquí un corte, me paso la máquina y que sea lo que Dios quiera. Y hay gente, bueno, pues que no puede ir a la peluquería y deja crecer ahí toda la mata, ¿no? En plan salvaje. Como mi compañero Javier Martínez, por ejemplo. Y luego hay mucha gente que se tiñe. Entonces, claro, como no puedes ir a la peluquería, no te puedes teñir. Ya llevamos más de un mes de confinamiento. O sea, te ven las raíces, tú mismo te ves mal. Esas son las necesidades que hay que entender porque esas son las necesidades que explican que tu propuesta de valor tiene sentido en el contexto de un confinamiento en solitario. Luego está el confinamiento en pareja, ¿no? Pues al final, parejas que se enfrentan a ese reto, ¿no? A vivir 24 horas al día durante muchos días. Pues esto puede ser una bendición para algunos y puede ser una pesadilla para otros. ¿Tenemos tiempo y ganas de tener un espacio personal cada uno? Pues si a mí me gustan los cramps, yo tengo un momento para poder escuchar a los cramps mientras tú escuchas, pues yo qué sé, a David Bisbal. Tenemos ese momento. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Podemos o queremos hacer actividades conjuntas? ¿Qué actividades van a ser esas en el confinamiento que tenemos? ¿Cuál es la salud de la relación? Porque si ya nos llevábamos mal y tenemos que estar 24 horas al día, pues voy a consumir un tipo de contenidos muy distinto, además de manera aislada, ¿vale? Esta diapositiva es una repetición de la anterior, pero bueno, me apetecía poner aquí a Kurt Cobain y a Kurnilov, ¿vale? Al final, esta gente tiene otro tipo de necesidades. Para empezar, muchos consumos de contenidos, muchos consumos de ocio, muchas actividades se van a hacer de manera conjunta. Y tienen sentido determinado tipo de productos y de servicios, porque se van a consumir de manera conjunta, se van a consumir en pareja. También tienen sentido otro tipo de ofertas que no se van a consumir en pareja, que precisamente van más hacia la individualidad. Luego está el confinamiento de los grupos familiares, o sea, gente que tiene menores al cargo. Primero los que tienen menores al cargo. Familias que, por ejemplo, tienen chavales y esos chavales están estudiando online ahora mismo. No hay colegio, no hay universidad, no hay bachiller, no hay nada. ¿Cómo gestionamos el estrés de esta gente? ¿Qué les podemos ofrecer o qué podemos hacer por ellos? Porque si tienes la combinación premium en casa, que son autónomos o empresarios, autónomos o empresarios confinados con hijos menores que tienen que estudiar online cuando no habían estudiado online nunca, pues bueno, el cóctel es potente, el cóctel es explosivo. ¿Qué actividades se pueden hacer en familia? ¿Qué puedo hacer yo para una familia en este momento temporal? ¿Cómo es la comunicación con el entorno? O sea, ahora veréis todo esto a dónde nos lleva. Por ejemplo, esto que veis aquí es las ventas de material para estudiar en casa. O sea, estamos hablando de que todo lo que tiene que ver con vender materiales de apoyo a los estudiantes que actualmente tienen que hacer el curso en casa, pero que esto va desde las impresoras. Impresoras, tóner, cartuchos de tinta, libretas, materiales de todo tipo, libros de apoyo, todo eso ha crecido cerca de un 500% respecto al año pasado. Pero la verdadera razón y la verdadera pregunta que os tenéis que hacer es que eso ha crecido porque es la necesidad que hay ahora, por el entorno que tenemos ahora. Cada uno tiene que entenderlo en su contexto de negocio. Esto es lo mismo, pero en el caso de la electrónica de consumo. Pensad, por ejemplo, en los núcleos familiares. Hay gente que tiene que trabajar y tiene que utilizar un ordenador. ¿En cuántas casas hay ordenadores suficientes para que todos los que tienen que utilizar ordenadores puedan utilizarlos? ¿Un ordenador cada niño? ¿Un ordenador cada padre o cada madre? ¿Un ordenador cada adulto? O, venga, hacemos unos turnos con el ordenador, pero además hay que utilizar tablets, hay que utilizar smartphones, hay que utilizar otro tipo de gadgets tecnológicos de todo tipo. Incrementos brutales en la venta de electrónica de consumo, de 140, de 150, de 160, de 200%. Claro, siempre y cuando tengas stock, que ese es otro tema. Y luego hay un cuarto caso, que son los grupos familiares que tienen menores y que tienen mayores. Al final, hay familias en las que, bueno, el núcleo familiar o la familia de sí es muy diversa y es muy amplia. Y hay personas mayores y hay menores. Muchas limitaciones, muchísimas necesidades de muchísimos tipos, poquísimo tiempo, con lo cual necesito decisiones prácticamente ya hechas sobre la marcha que me faciliten la vida. Pero, una vez más, hay que mapear cuáles son esas necesidades. ¿Cómo conocemos cuáles son esas necesidades hoy día? Bueno, la mejor ayuda la podéis tener haciendo un modelo mental. Un modelo mental es un diagrama de afinidad de comportamientos. Al final, es todos los hábitos que hemos adquirido o que adquirimos en un momento dado cuando estamos en una determinada situación. Y esos hábitos están conformados por un tipo de comportamientos y esos comportamientos implican el uso o la utilización de recursos, de tiempo, de software, de productos, de servicios. Al final, si hacéis un diagrama, un modelo mental, si hacéis un diagrama de afinidad, localizaréis con relativa necesidad, con relativa facilidad, perdón, las necesidades que hay ahora en cada uno de esos cuatro grupos, que son los cuatro grandes clusters de consumo. Para que os hagáis una idea de cómo es un diagrama de afinidad de comportamientos, un modelo mental, este es un diagrama tipo de Indie Young, que es un autor fundacional en los temas de modelos mentales, sobre todo aplicados al diseño de productos digitales. Al final lo explica muy bien, ¿no? Cuando yo me visto, pues al final salgo de la cama, me lavo la cara, me lavo los dientes, me peino, digamos, tengo mi higiene facial, decido lo que me voy a poner y me visto. Esto que parece una tontería, si os fijáis en la parte de abajo, están todos los productos o todos los servicios vinculados a cada uno de esos comportamientos. Como todos vosotros ahora mismo estáis confinados y estaréis confinados en alguno de esos cuatro escenarios que he contado antes, lo que hay que hacer es esto. O sea, ¿cuál es el modelo mental hoy? ¿Cuál es el diagrama hoy? Porque hoy haces cosas que hace dos meses no hacías. Pues entrar a las plataformas de mis hijos para revisar los deberes, instalar Zoom, instalar Skype, utilizar grupos de WhatsApp de una manera totalmente distinta, teñirme yo el pelo a mí mismo. Por lo tanto, para teñirme yo el pelo a mí mismo, porque no me quiero ver unas raíces espantosas que me quitan el outfit o me revientan el look, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues consultar cómo teñirme a mí mismo. Realmente la pregunta que tiene alguien que hacerse, independientemente de cuál sea su negocio, es esta. ¿Qué se puede ofrecer ahora y qué se puede ofrecer en las siguientes semanas que realmente necesiten cualquiera de esos cuatro grupos? Pensad en esos cuatro grupos. O sea, algo tan sencillo como coger un folio y un papel en cada uno de los grupos y hacer un diagrama de comportamientos o de afinidad, de lo que cada uno de sus grupos hace. Y luego pensad en los servicios o los productos que son necesarios para hacer esas cosas. ¿Eres alguien que tiene alguno de esos servicios o alguno de esos productos? Ahora mismo eres relevante. ¿Eres alguien que no tiene esos productos o esos servicios, pero puede dar información o puede ayudar de alguna manera a esos colectivos? Pues, evidentemente, también eres relevante. ¿Vale? Ahí, esta es una diapositiva, no sé si lo recordaréis. Esto es cuando Sarah Connor en Terminator 2 está con el machete escribiendo que no hay un destino escrito. O sea, es muy habitual estos días que nos pregunten qué va a pasar dentro de dos o de tres meses en e-commerce. Yo no lo sé, pero es que ni lo sé yo ni lo sabes tú. O sea, no lo sé porque, bueno, pues porque yo el 11 de marzo, que es el último día que estuve fuera de Zaragoza y que estuve fuera de mi casa, el 11 de marzo, pues la realidad me parecía de una manera y hoy la realidad me parece de otra. Y no sé que me encontraré dentro de un mes como vosotros. Y como no lo sé, lo que tendré que hacer será adaptarme a la situación en la que me encuentre. Y en función de las necesidades que tenga, en ese momento pues tomaré las decisiones que tenga que tomar o decidiré lo que sea en función de la información de la que disponga. En temas de retail, pensad en los escenarios anteriores, diagrama de afinidad de comportamientos. ¿Qué productos se necesitan ahora en estos escenarios? Y ahí os pongo ejemplos. Elementos de cuidado personal, cosmética, fitness, materiales de apoyo a las situaciones de los hogares, de muchos tipos, ¿eh? No tiene por qué ser material escolar. ¿Tienes esos materiales o tienes esos servicios? Entonces lo que deberías hacer es sobre todo promocionarlos ahora, fundamentalmente en las principales plataformas que te van a dar visibilidad, que son Google, Facebook, Instagram, Twitter, si el canal al que te diriges o si el target al que te diriges es un usuario de Twitter o lo que sea, ¿no? Pues yo que sé, MySpace, Messenger o ya lo que cada uno, Google+, ya lo que cada uno quiera. No los tengo, ¿vale? Yo no tengo ninguno de los productos que te podría vender para ser relevante ahora. Tengo sustitutos. Tampoco tengo sustitutos. Tengo complementarios. Es decir, no tengo guitarras, pero tengo afinadores, tengo cuerdas. Los tengo porque, evidentemente, si alguien tiene el producto principal va a necesitar los secundarios. En el caso de los servicios, la primera pregunta es si el servicio que yo vendo es necesario ahora. ¿Tú qué vendes? Evidentemente StreamYard, Twitch, Netflix, HBO, Prime, Filming, Disney+, eres necesario ahora. Si no eres necesario, porque tu servicio en estos momentos no se puede utilizar, y yo que sé, unas clases de baile presenciales. Yo voy a una academia de baile presencial. Yo voy a una academia física de inglés. Yo voy a una academia para aprender tiro con arco. O para aprender latín. Lo que sea. Y de ese servicio no se puede hacer online y no lo puedo replicar. Bueno, puedes ayudar en algo. Porque quizás no puedes hacer una transacción directa, pero puedes hacer algo que te traerá transacciones futuras, que es ser útil. Al final, con tus contenidos, con aquello que puedes contar, sobre todo a colectivos o a grupos, puede ser útil. Y, evidentemente, la gente tendemos a recordar. Y si tú has sido útil para mí y me has ayudado, seguramente en el futuro te premiaré, entre comillas, por ello. Banca, temas de crédito, SICO, pues eso ahora está a la orden del día. Todo lo que es gestión, asesorías, impuestos, evidentemente eso es muy necesario. Los seguros, los servicios de streaming, el cloud, todo lo que tenga que ver con el trabajo en remoto. Pero aquello que no sea estrictamente necesario, como los ejemplos que os he puesto. O, por ejemplo, imaginad un club deportivo. O sea, un club deportivo ahora mismo no puede abrir las puertas. No puede concentrar gente. Como no puede concentrar gente, sí que puede, por lo menos, ayudar a la gente que está en sus casas en uno de esos cuatro escenarios. ¿En qué debemos fijarnos? Sobre todo, y algo muy importante a la hora de planificar cualquier acción de cerreo, es observar el entorno. Es tener claro cuál es la situación en la que nos encontramos, porque las acciones tienen que tener sentido. Si no tienen sentido, no van a funcionar. ¿Cuál es el comportamiento digital más estandarizado hoy día? Las búsquedas. Las búsquedas que los usuarios hacemos en cualquier plataforma de búsqueda, en Google, en YouTube, en lo que sea, son representativas de nuestros intereses y podemos monitorizar las búsquedas. Por ejemplo, ahí lo que estáis viendo, bueno, pues al final, en todos los términos que estén relacionados con las actividades que os comentaba antes que están en ese modelo mental. Al final, esto, que son las búsquedas desde el 1 de marzo hasta ayer de Zoom y de Skype. Entonces, si os fijáis, vamos, no hay mucho que decir. O sea, Zoom parece que se ha impuesto como modalidad de videoconferencia en España. Son búsquedas de España del 1 de marzo al día de ayer. Evidentemente, si tú sabes, si tú sabes que hay búsquedas cada vez más de Zoom o de Skype, sabes que hay elementos y que hay productos directamente relacionados con ello que pueden ser objeto de venta o de transacción. Cascos para hablar, monitores, ordenadores, de todo. Esto es otra opción. Evolución de actividades que, una vez más, están en ese diagrama de afinidad de comportamientos de cosas que pasan en el día a día. Búsquedas de recetas y búsquedas de bizcocho. Claro, si hacemos caso a esto, está media España haciendo bizcocho y haciendo pan. ¿Por qué? Pues pensad en los escenarios, una vez más, que os comentaba antes, porque es una actividad muy de hacer en familia al cocinar. Muy de hacer en familia o muy de hacer en pareja. O muy de hacer solo. Pero, en general, es una actividad bastante universal para cualquiera de estos cuatro, para cualquiera de estos cuatro grupos. Una vez más, si yo sé que se están buscando recetas que son contenidos y yo tengo esos contenidos, ofrécelos. Si yo puedo ofrecer productos vinculados con esa actividad, ofrécelos. Y, además, hazte visible los canales directos. Google, Facebook, Instagram. No busques canales indirectos o no busques canales secundarios, porque no va a funcionar. Esto es otro tipo de búsquedas. Estos son marcas. Lo que podéis buscar también son marcas para saber si los productos que venden esas marcas están teniendo relevancia en este momento o no. La línea azul es una marca que ha dejado de ser relevante por la situación. Y la línea roja es una marca, porque si os fijáis en la línea azul, desde el decreto del estado de alarma, cae en picado. Y la línea roja es una marca en la cual, pues, bueno, el estado de alarma primero le ha impactado negativamente, pero luego se ha recuperado a los niveles anteriores. Entonces, monitorizando simplemente marcas que vendan cosas parecidas a lo que vosotros hacéis, es una buena forma también de identificar si existe demanda o no. ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos una búsqueda, manifestamos una intención. No tiene por qué ser una intención de compra. Puede ser una preocupación. Puede ser la necesidad de resolver una duda, la necesidad de hacer un consumo informativo. Lo que hay que hacer es entender esas búsquedas y entender esas intenciones, porque si las entiendes, entonces has encontrado una oportunidad. Por ejemplo, esto es una gráfica general del volumen de búsquedas que se ha realizado en un sitio web entre el 1 de marzo y el 16 de abril, entre el 1 de marzo y ayer. Los círculos en rojo son los sucesivos anuncios de estado de alarma, de confinamiento. El primero es el del día 14, el segundo es el del día 26, el tercero es el del día 4, si no recuerdo mal. Como podéis ver, esto ya no son búsquedas utilizando Google Trends, que era la herramienta anterior. Esto ya son búsquedas hechas en los propios e-commerce, en los propios sitios web. De hecho, esto no es un e-commerce. Esto no es un e-commerce y podéis ver la cantidad de búsquedas que prácticamente se triplican o cuadriplican en algunos puntos respecto a la situación anterior. Porque al final todo el mundo está recurriendo a los activos digitales para informarse, para consumir y para comprar, porque es el único canal que funciona a pleno rendimiento. Fíjate en tus propias tendencias de búsqueda. Esto que veis aquí son las búsquedas en un e-commerce de electrónica de consumo relacionadas con Wi-Fi, sobre todo con repetidores Wi-Fi, que es un producto que ha recibido entre un 500 y un 700% de incremento en ventas. ¿Vale? Porque, pues, estamos en una casa, estamos varios, somos la familia esa y necesitamos un repetidor Wi-Fi para que cada uno en su habitación, en su espacio personal, pueda consumir. Claro, si tú tienes un e-commerce de lo que sea, esto es en lo que tienes que fijarte. Además, es sencillo, es en Analytics, se puede implementar muy fácilmente desde la propia vista de Analytics. Tienes que saber qué están buscando los usuarios en tu propio site, porque aquello que están buscando en tu site es lo que esperan encontrar en él. Y si no lo tienes, pues, tienes un problema. Y si lo tienes, deberías potenciarlo. Esto es en un sitio web que vende juegos y que vende consolas, entre otras cosas, pues, estos son las búsquedas de Nintendo. Desde el estado de los sucesivos, los tres círculos rojos representan los tres que he dicho, los sucesivos, las búsquedas de Nintendo. Las ventas de la Switch, un 300, un 400% más. Los juegos, exactamente igual. Evidentemente, si yo sé que tengo un montón de usuarios buscando cosas de Nintendo, pues, voy a entender que hacer campañas de Nintendo o venderlas. Esto, en una escala menor, incluso en sitios más pequeños, son búsquedas de Dragon Ball. Búsquedas vinculadas a Dragon Ball, a materiales de... Ya veis que no desciende, al revés, aumenta. Y esto, por ejemplo, son las búsquedas relacionadas con manualidades en un sitio web de contenidos. O sea, de hacer manualidades estos días. Bueno, es espectacular porque quintuplicas, casi multiplicas por ocho en algunos picos, el volumen de búsquedas que hay de manualidades. ¿Qué hay que planear a nivel de acciones? Y sobre todo que tengan sentido, ¿no? Al final, dispones de stock de lo que se está buscando en tu canal, no solo en Trends, en tu propio e-commerce como habéis visto ahora. ¿Dispones de stock de aquello que se busca? Bueno, pues, al final, promociona en los canales apropiados porque es lo que hay que hacer. ¿Son búsquedas fuera de tu entorno? O sea, cosas que has visto, si son búsquedas fuera de tu entorno, si no son búsquedas que estés localizando en tu sitio web, pero que sabes que se están haciendo, anuncios en Google, en Facebook, en Instagram. Son búsquedas en tu entorno. O sea, son cosas que la gente está buscando en tu sitio web. Entonces, promociones en home, tus mails, comunicaciones sociales, etcétera. Porque consigues, literalmente, un enganche directo entre la oferta y la demanda. Y, evidentemente, si yo te ofrezco algo que sé que estás buscando, pues, hombre, habrá otras opciones y las vas a considerar, porque también es un periodo en el que hay más reflexión que en otros, pero tengo altas probabilidades de que funcione, ¿vale? Para que os hagáis una idea de a qué me refiero. Esto es la monitorización en un e-commerce bastante grande. Esto es la monitorización en un e-commerce de los términos vinculados a COSER, ¿vale? De los términos vinculados a COSER. Ya veis cuál es la evolución conforme se van dando los diferentes estados de alarma, ¿vale? A COSER. Sigamos el proceso que os he explicado. ¿Este sitio tiene máquinas de COSER? Sí, tiene máquinas de COSER. Como yo sé que las están buscando en mi propio entorno, ¿qué es lo que hago? Hago lo que pone aquí. Me doy cuenta de que esas búsquedas existen. Voy a cambiar. Fijaros en la primera curva. Veo que hay un interés. Ahí va, yo no me había dado cuenta de esto. Veo que hay un interés. No he hecho nada, pero cuando llega el segundo estado de alarma, lo que hago directamente es colocar promociones a mis clientes, de los que tengo base de datos, promociones en mi home porque estás consumiéndolo en mi contexto. Y lo que hago es directamente promocionar las máquinas de COSER. Y al final, ¿qué consigo? Pues vender 6.000 máquinas de COSER en un espacio de tiempo de unos pocos días. Entonces, claro, esto es ofrecer soluciones relevantes para el momento en el que nos encontramos. ¿Qué necesitas? Bueno, tener una medición bien estructurada, tener datos fiables. Porque sin esto, pues, no tienes información de valor. Evidentemente, quien no tenga la analítica de seguimiento de los términos de búsqueda en su sitio web, pues, no va a poder hacer este tipo de análisis. Este tipo de análisis en retail, en ventas, da igual que sean servicios o da igual que sean contenidos, es crítico para poder hacer acciones rápidas. ¿Vale? ¿Cuáles son las preguntas clave para las acciones? Una vez que hayáis hecho una acción, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de las máquinas de COSER, veo que hay una tendencia de búsqueda en COSER y yo que vendo máquinas de COSER, las promociono y las vendo, ¿puedo repetir esa acción? Porque a lo mejor me he quedado sin stock. Si puedo repetir esa acción, bueno, pues la puedo repetir. ¿Puedo hacer una acción complementaria? Vamos a ver, si he vendido una máquina de COSER, puedo vender hilo, puedo vender patrones, puedo vender material relacionado. Si no tienes stock o no puedes ofertarlo, pues, bueno, al final se trata de pensar en esas relaciones para poder satisfacer una vez más esas necesidades. Ahora mismo lo idóneo es trabajar en dos líneas, ¿vale? El modo guerrilla, cosas hacer en 24 o 48 horas. Yo soy capaz de ver hoy que hay muchas búsquedas de máquinas de COSER. Tengo máquinas de COSER en el almacén, pues, voy a hacer las promos mañana. Y guerrilla premium, ¿vale? Lo de guerrilla premium es porque al final en una semana tampoco puedes planificar grandes cosas. Pero, bueno, se puede planificar. Planificar a más de una semana ahora mismo es complicado porque cada semana recibimos un montón de impactos, un montón de noticias y no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder. Entonces, bueno, es un periodo de tiempo, yo os diría que incluso largo, pero, bueno, es sensato. No tiene sentido en el escenario en el que estamos planear lo que vamos a hacer dentro de dos meses. Tiene sentido, si tú no tienes ningún producto, ningún servicio, ningún contenido, que pueda ser relevante ahora para esos cuatro grupos o que responda a estos patrones que os he contado. Si no tienes nada de eso, entonces, lo mejor que puedes hacer, eso sí, es sentarte a planificar qué vas a hacer cuando esto pase. Sentarte a planificar qué vas a hacer cuando esto pase. No se puede hacer mucho más y, de hecho, puede ser un tiempo muy bien invertido. Sobre todo, lo más importante, sentido común en el cerreo. Muchas veces las acciones de conversión son algo tan sencillo como hacer las cosas de manera coherente, de manera consistente y de manera apropiada. Que tengan sentido, que ayuden. O sea, al final, ¿qué queremos todos? Todos queremos que nos mimen. Todos queremos que nos resuelvan problemas. Todos queremos que nos ayuden. Nadie quiere que le traten mal. Nadie quiere que no te resuelvan un problema, sino que te den más trabajo. Y nadie quiere que le traten como un zapato. Quieres tacto y quieres cariño. Bueno, pues hagamos eso. En la medida en que podemos hacerlo. Si tú tienes material para cocinar y sabes que hay muchísimas familias que están cocinando con sus hijos, pues móntate un pack en 24 horas de cocina con tus hijos. Esto, esto. Haz bizcochos en familia. Necesitas estas cosas. Yo te las vendo todas juntas y te las hago un pack especial. Porque estás ayudando. Estás ayudando. Eres consistente. Eres relevante. Y la transacción va a llegar. La conversión per se no se puede manipular. Porque es una consecuencia. Y en este momento, en lo que tenemos que centrarnos, si seguís estos patrones, es en acciones para este momento. Y sobre todo, en intentar ser una marca, un producto o un servicio que importe en el día de hoy. Que me ayude y que me resuelva cosas. Y yo creo que con esto es un patrón general que puede utilizarse más allá de la situación en la que nos encontramos. Y que puede ayudaros mucho. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra asistencia. Aunque no he visto a nadie. Estoy mirando una pantalla y no he visto a nadie. Voy a ver, que no sé si habrá alguna pregunta. Voy a ver si me voy a salir de aquí. Y voy a consultarme a mí mismo. Así en tal sea alguna pregunta. Si os parece bien. Si queréis que lo dejemos aquí. No tengo ningún problema. Voy a ver si... Bueno, en realidad son las 8 y 2 minutos. Voy a ver si hay alguna pregunta en Twitch. Y si hay alguna cosa, os digo. A ver, vamos a ver. A ver. Es que veo muchas preguntas de tipo técnico. Acerca de temas de flickering, etc. Vale. Una pregunta. La primera, que he pillado de ingenio virtual. Vale. A ver, a ver. Que me han puesto aquí. Me han puesto aquí una. No lo había visto. Para segmentos que han sufrido una bajada de ventas. ¿Ves positivo promocionar productos u ofrecer descuentos por tiempo limitado a clientes recurrentes? Bueno, en realización, si me podéis pasar un par de preguntas, os lo agradecería. Para segmentos que han sufrido una bajada de ventas, ¿ves positivo promocionar productos u ofrecer descuentos por tiempo limitado a clientes recurrentes? Pues, mira, si te soy sincero, como pregunta genérica la veo complicada de responder. Porque, claro, la bajada de ventas, si la has sufrido porque te dedicas al turismo o algo relacionado, por mucho que promociones productos u ofrezcas descuentos por tiempo limitado, no te va a funcionar. Bueno, yo volvería un poco a la pregunta de antes. Si realmente yo he dibujado esos escenarios porque en el research cualitativo que nosotros hemos hecho son las situaciones más habituales. Las que concentran el grueso de los casos de uso. Y, por lo tanto, las más idóneas para diseñar soluciones. Si realmente tiene sentido que tú ofrezcas una rebaja porque va a ser consumido, entonces yo sí que lo haría. Y me parece muy interesante lo que dices en cuanto al cliente recurrente. O sea, estamos en un momento en el que yo creo que la prioridad número uno de cualquier compañía es retener a sus clientes. Por ejemplo, una opción muy interesante, si se puede hacer, es hacer lo que llaman un freeze. O sea, congelar el servicio. Es decir, tú ahora mismo no puedes ir a una academia de inglés presencialmente, no puedes ir. Como no puedes ir a una academia de inglés presencialmente, yo, la academia de inglés, directamente te digo que te congelo las cuotas y que ya volveremos a cobrártelas cuando la cosa pase. Y esa honestidad y ese tacto en la comunicación generalmente va a funcionar bien. No sé si me podéis pasar alguna otra pregunta o me la busco yo a mí mismo. ¿A qué nivel crees que están las pymes de España en este nivel? Yo, por mi experiencia, veo que el nivel es muy bajo para estas implementaciones. Bueno, en realidad, si te fijas, yo lo que he contado no tiene nada que ver con tecnología. O sea, de hecho, cuando hicimos el programa para estas sesiones, precisamente la idea era que hubiera un equilibrio entre contenidos más técnicos, como los de Silvia, los de Miguel, los de Joaquín o los de Zoila, y contenidos menos técnicos. En realidad, yo lo que os he contado es una forma de pensar para encontrar soluciones y para poder dar salida a tus productos o a tus servicios. Yo creo que las pymes, no es un tema de pyme o de no pyme. Porque yo creo que el problema está en las empresas que tienen una mentalidad o en las personas que tienen una mentalidad de que el producto o el servicio que yo hago es muy bueno y se va a vender solo. O sea, eso no. O sea, el producto o el servicio que tú ofreces ahora no se va a vender solo. Ahora se va a vender si tiene sentido para el contexto en el que nos encontramos. Y si te haces esas preguntas que yo he puesto en la presentación y puedes responder a todas ellas, deberías de poder encajar tu producto o tu servicio en ellas. Si no puedes encajarlas, pues tienes un problema. Si de verdad alguien a nivel digital no es capaz de implementar un código de seguimiento de términos de búsqueda y un código de e-commerce, es que el problema que tiene es muy grave. Y con lo que va a venir es más grave todavía. Entonces, bueno, hace falta meterse en lo que ya estamos viviendo, que es seguramente el mayor curso de aceleración digital de toda la historia. En el estudio de FLA 101 se muestra que mucha gente ha dejado de comprar por tema ético. ¿Ves responsable hacer envíos como empresa? Las promociones que pueda hacer a mi cliente tienen sentido si se envían en el momento y no tras la cuarentena. Yo, si lo que sea que haga tu empresa es relevante, es necesario y tiene sentido y tú puedes garantizar la protección de tus trabajadores o la protección de los envíos, yo en principio lo haría, pero es una decisión muy personal. Hay grandísimos e-commerce, por ejemplo, en el sector moda, como Bimba y Lola, como Adolfo Domínguez, como Yers, que te dejan comprar online, pero que no te van a enviar lo que has comprado hasta que llegue el fin del estado de alarma. Y hay otros que siguen vendiendo. Entonces, es una cuestión ética. O sea, hay un gran descenso. O sea, los compradores, los habituales compradores online han dejado de comprar online, aquello que no sea estrictamente necesario, pero hay muchas más ventas porque muchísima gente, la única manera de comprar que tiene es online. Entonces, eso explica el incremento cuando en realidad los usuarios habituados han descendido. Yo creo que lo que es importante es contar de una manera clara que el manipulado o que la forma de llevar los productos es segura. Si lo puedes hacer, yo adelanto. Si queréis, por no hacer lo que hemos dicho que no íbamos a hacer, como son las 8 y 8, hacemos una pregunta más y ya cerramos. Si me pasáis, Jorge Ayua, me pasáis una última pregunta o si no me ponéis, vale. Con la subida de tráfico y la conversión en e-commerce de alimentación, la experiencia ha sido peor. Es verdad. ¿Cómo se pueden encontrar estrategias para recuperar la confianza? Pues mira, yo, si te soy sincero, creo que lo mejor para recuperar la confianza de cualquier persona es decir la verdad. O sea, nosotros hemos tenido, o sea, no tiene nada que ver, por supuesto, pero al final nosotros hicimos una convocatoria para poca gente. Al final se ha distinto a esto más de 3.000 personas, pues hemos tenido que cambiar todo de la noche a la mañana y pedir disculpas por las cosas que no hayan salido bien. Esto no es parecido, pero al final a lo que voy es que si tú sabes que tu experiencia ha sido peor por las circunstancias actuales, lo mejor que puedes hacer es decirlo. De hecho, en los módulos de espera de muchos e-commerce de alimentación ya hay, digamos, una especie de disculpa anticipada porque la demanda es enorme. La demanda es enorme. De hecho, por ejemplo, si compras en e-commerce de tipo El Corte Inglés, ya te dicen que dependiendo de, que dependiendo, que por la carga ni siquiera te envían ya el email de confirmación. Que te guardes la pantalla como una confirmación del envío. Pero por lo menos no te mienten. O sea, digo, mira, estoy tan saturado que lo único que puedo hacer por ti es que captures la pantalla y te entregaré los productos que pueda. Entonces, yo creo que no es un tema, yo creo que también estamos en un momento, esto en el research cualitativo se ha visto mucho, de mucha sensibilidad social. Y hay un nivel de empatía muy alto. Entonces, la gente se pone mucho en la piel de los demás y eso es muy bueno. Entonces, al final tú un error debido a la situación lo vas a perdonar. O sea, porque tú hayas ido un día a una gran superficie y no haya verduras, porque ha sido tarde, no vas a dejar de ir. O sea, más que un tema de confianza es, vale, hemos cometido un error y vamos aprendiendo. Hombre, si sistemáticamente cometes el mismo error una y otra vez, pues entonces eres un dejado. Pero si no, yo creo que se pueden hacer cosas. Yo creo que lo mejor para recuperar la confianza de verdad es explicar bien la situación. Pocas palabras, de manera clara, si es posible con alguna ayuda visual, porque acordaros que en internet nadie lee, no se lee. Te vas a las grandes señales y a los grandes titulares. Y con explicación, y con explicación, y con explicación. Y con eso seguramente conseguirás hacer que tu mensaje llegue y recuperarás la confianza. Y bueno, yo creo que hasta aquí. No sé cuánta gente hay, porque yo estoy en StreamYard, no sé cuántos habéis aguantado. Espero que os haya sido todo súper interesante, que os haya sido útil sobre todo. Y si ya de paso os ha entretenido un poco, fantástico. Son tres horas y media de retransmisión. En este tiempo te puedes ver dos películas y habéis preferido estar aquí. Así que mis dieces, mi agradecimiento. Muchísimas gracias de verdad a todo el equipo de FLA 101 que se ha dejado la piel. Muchos de ellos han estado con unos nervios brutales porque nunca habían tenido que exponer en público de esta manera. Y de verdad, muchas gracias a todos ellos. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos vosotros por confiar en nosotros y por compartir este rato. Os esperamos el miércoles, el día 22, misma hora, 4.45, 8 de la tarde. UX, contenidos súper interesantes, gente súper maja y va a estar muy, muy bien. También o mejor que hoy, o sea que os esperamos el miércoles. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Quedaos en casa y a estar sanotes, fuertes, alegres y escuchando mucho rock and roll y buen vino tinto. Hasta luego, majos.